Hola que tal chavos, bienvenidos sean a un nuevo video de Slug Terra, Slug It Out número 2 chavos El día de hoy gente vamos a estar jugando con el arsenal de uno de ustedes Así que te recuerdo que si quieres que juegue con tu arsenal ponlo aquí en los comentarios Únicamente ten en cuenta dos cositas, cosa número 1, el arsenal tiene que tener nombre Porque si no tiene nombre no voy a jugar con él, así que por favor amigo, por favor ponle un nombre al arsenal Lo segundo, estoy jugando en una cuenta pequeña por lo que me hacen falta bastantes Slugs Bueno prácticamente todas las Slugs elementales, bastantes Slugs malvadas Y me faltan todavía bastantes Slugs normalitos, así que por favor fíjate que Slugs no tengo Para que luego no me digas, oye Splash juega con Verdo Babosa Y yo no tengo a Verdo Babosa, así que por favor, trucha ahí, trucha ahí Así que bueno entonces, el día de hoy voy a jugar con el arsenal de suscriptores que me lo dejó en el video pasado Y su comentario decía tal que así Mi arsenal se llama Vegetación Sagrada, consiste en Elemental Vegetal, Vendril, Midas y Punto Gracias y un corazoncito, muchas gracias a ti por haber dejado primero de todo tu arsenal Así que vamos a estar jugando con ese arsenal el día de hoy Entonces, Elemental de planta que se va a dar chita al primer slot La segunda que es Vendril que se va a parar el segundo slot Midas al tercero que, madre mía, ojito con la mida O sea porque que hace un daño sabroso, sabroso con los artefactos que le tenemos por aquí De hecho la voy a subir a nivel 20 Ay, ay, ay papá, vamos a jugar con la mida Y por último va a ser Boondog Que pues por desgracia para nosotros no nos tocó así juntitos para tener la fusión Así que vamos a jugar con este arsenal el día de hoy Pero antes de irnos a jugar quiero desbloquear esos tres cofrecitos de por aquí abajo Que son los dos clásicos y el de plata Porque el de plata pues ya no me va a dar absolutamente nada Así que voy a desbloquear esos cofres Y venimos en comerciales Después de comerciales, no en comerciales Porque si venimos en comerciales es como de Opa Si, tú, 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 yo lo sé, yo lo sé amigo Muy random I know, man, I know Okidoki, tenemos ya desbloqueados entonces los cofrecitos Así que vamos a proceder a abrir el primer cofresaco Que me van a dar obviamente a Hexlet Porque pues es la única snub que no tengo Mejor dicho que no puedo subir a nivel 20 Aunque te fijas ya está en nivel 17 Y eso que la conseguí literalmente que ayer Así que Trucha, 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 trucha Bueno, 100 gemesitas Perfecto Hexlet Y era absolutamente todo Así que bueno ¡Vámonos, fuimos! Corriendo, volando En chinga En Raynao Pero para ayer Al primer enfrentamiento De el video Del día De hoy Madre mía Como se me confunden las bichas De enredadera Con las de sanadora A ver, le voy a bajar un poquito el volumen Que me da la vibe De que estoy gritando Jodidamente Demasiadamente mucho A ver, el desgraciado este Está como medio Medio emocionadillo ¿No? Con su Con su spam Pero mira Yo ando relajado Ando tranquilo A gusto Sin problemas Porque es que lanzamos Estas dos Y literalmente Comenzamos a sanarnos Mágicamente Como si nosotros No sé Pero comenzamos a sanarnos Que al fin y al cabo Es lo importante 7000 de vida Que tenía el mongo El desgraciado No se andaba No se andaba Con pequeñeces Y eso que trae artefactos Más o meninos Ya trae artefactos Sabrosones A ver Lo que Madre mía Casi me mato Casi me mato Yo solo A ver, a ver, a ver A ver, a ver Que yo aquí Relajado, relajado Y no debería estar Relajado, relajado Porque literalmente En un momentico Se me complica todo En un momento Se complica todo Pero a ver, a ver Ya, por favor Que ahí Yo pasé bastante miedo Yo pasé De hecho es que Literalmente Yo creo que estuve A nada de morir A nada Ahí está Ok, entonces Segundo enfrentamiento Y vamos contra Un jefecito Así que Hay que Hay que echarle ganitas A ver Es un jefe malo O sea, un jefe malo No No malo Pero O sea Malo en el sentido De De A ver, Violet Que como te lo digo Así que te sientas mal O sea, que no eres tú Soy yo Lo sé Lo sé No eres tú Soy yo Entiéndelo Eso es lo primero Pero lo segundo Pobrecita O sea, Violet También pues Entiéndeme tú Entiéndeme tú Amigo 2600 No llevaba daño crítico No, es que tuvo que ir Con daño crítico 2600 No, es que no pudo ser Daño crítico 2600 2600 O sea O sea Si, si iba con daño crítico Es que 2600 Un esloj De una estrella 2600 Es que claro Es que así 1300 2600 Madre mía Los artefactos Tan guapísimos Amigo Los artefactos Están Sabrosos Pero sabrosos De esos que dices Amigo Así que bueno A ver Abrimos el cofre A ver Me súper emociono Por abrir un cofre Cuando realmente Lo único que me pueden dar Es alimento Para Heglet Ay amigo Ay la El SplashGG Acaba de subir video Oh Ojo Cuidado Si no me sigues En mi canal De SplashGG Pues Sígueme amigo Que subo Todos los días También Para ya Por favor amigo Bueno todos los días En verdad Creo que En todo lo que va De este año Es la Llevo una racha De subir videos Así Seguidos Desde el 12 O sea Llevo El 12 13 14 15 16 18 19 Y hoy 20 O sea Una racha De 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Días Seguidos Subiendo video Y eso nomás Porque el 11 No me acuerdo Porque no Ah es que el 11 Hice directo El 11 Hice directo Entonces tengo más Porque si el 11 Hice directo El 10 Subí video Y el 9 También subí video O sea Es una racha Como de Más días Madre mía Que Que está pasando Porque estoy subiendo Bueno de hecho Empezó mi racha De videos diarios Desde el TVZ Refreshed Porque Es que amigo No sé Y si Si me dan Muchas ganas De seguir jugando El TVZ Refreshed Y por esa razón Es que Que pues amigo Llevo con esa super racha Desde el 9 Con video diario Por allá también Aunque aquí también Estoy Llevo Llevo esta racha Yo creo que llevo La misma racha De videos diarios En este canal No más que Aquí si no hice Directo El 11 Porque aquí si Que subí video El 11 Que fue Creo que el domingo Realmente O el sábado Creo que si fue El domingo De la semana pasada Así que eh Ya le estamos echando Ganitas Con el tema De video diario Papá Que le estamos echando Ganitas Con el tema De video diario Porque luego dicen No pinche splash Se hace bien menso No sube video Y pues si es cierto Wey Si es cierto No te lo voy a negar No te lo voy a vendir Pero Pues es que Que la vida es dura Gente La vida es dura Ok Terminamos Con este Con este slug A ver Desde cuando Llevo subiendo Video diario A ver 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 Ah subí 12 9 8 7 6 5 4 3 Amigo Desde el 3 Desde el 3 Llevo subiendo Video seguido Madre mía Ya está super ancha Oye 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 Pues entonces Llevo más de medio mes Subiendo video diario Ojito Ojito Poco se habla Y aparte Que me estoy esforzando Para subir este video El día de hoy Amigo Porque está siendo Un pinche Calorón Wey Estamos A 36 Grados Wey A 36 Grados Estoy Encerrado En un cuarto Con una computadora Dos pantallas El foco Prendido Aunque bueno Realmente el foco Pues el foco Si que lo podría apagar La verdad Para ver si 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 Hiciera menos calor Pero madre mía Está siendo un pinche calorón Wey Un calorón Pero macizo 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 Así que me estoy esforzando Mucho Normalmente los sábados No era mucho de subir videos Porque pues me voy a jugar Voli Y pues me quedo casi Todo el día en la unidad Hoy Nomás tuve un partido Y pues no me quedé a jugar Después de los partidos Así que pues hice Así que me quedé Con un poquillo más De tiempo Y por esa razón Estoy subiendo videos Diario Hoy El sábado pasado Pues me desperté temprano Y lo grabé En la mañana Porque que me acuerdo Que lo estaba grabando A las 7 de la mañana El sábado pasado Es que le estoy echando Muchas ganas Papá Que le estoy echando Muchas ganas Se ve Luego luego se ve A ver Lanzamos aquí a sanadora Y terminamos Con full vida No lo sé Pero yo diría que sí En mi mente Terminé con full vida Por lo que me voy a quedar A gusto contento Y claramente Que yes amigo Claramente Que yes En inglés Artefacts Cavern With Adaptative Enemigos Agil Go Explore Si no yo Yo quisiera jugarlo Ojo que en un día Se puede jugar A mi me acabo de topar Un bug Bueno en verdad De un suscriptor Me mandó el link De su video Diciendo Checate este bug Para artefactos infinitos Y Y yo siento Que si voy a Voy a utilizar Un poquillo El bug ese Porque es que realmente O sea es que Miren mis artefactos Amigos Son muy poquitos Y si me empiezo Si empiezo a hacer ahí Bugsitos Uff Me voy a forrar En En artefactos Pero rico 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 De hecho Si yo Yo creo que si que Si que lo voy a hacer Pero para eso Tengo que esperar A que se vuelva a habilitar La caverna O sea dentro de una semana Dentro de una semana Me Me comienzo a A farmear Lo que vienen siendo Artefactos Ahorita ¿Qué pasó? Me distraje Me distraje Me distraje Me distraje un poquito Pensando en los artefactos Y me rafagueo Me rafagueo Gente A ver Calmao Calmado brother Calmado Tranquilo Bájele a la iguana Con la que masca la rana Por favor No es que se daño Es que también una Dark Funus Madre mía Es que me acabo de dar cuenta Que trae todas las Slugs Con 4 artefactos De 5 estrellas Uf A mi Entonces esa Dark Funus Me hubiera desinstalado El videojuego ¿Verdad? Entonces esa Dark Funus Madre mía No Me quiero dejar golpear Por la Dark Funus O sea Sé que lo que estoy diciendo Es una tontería Es una locura Y seguramente Hace un suicidio Pero me quiero dejar Golpear Por su Dark Funus Me quiero dejar Golpear Bueno es que esa no va Con daño crítico A ver ¿Cuánto daño hace? ¡No vi! No me tapo Me tapo Me tapo Mira Se reinicia Se reinicia Es que me tapo La de esta de Es que si la pongo No desaparece A ver ¿Cuánto daño hace? Tengo 2500 ¿1,800? ¿1,800? 1,700 Oye pues Madre 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 Wey ¿1,800? Bueno listo Ya mucho jiji jaja Pero me acabo No, mira Se reinicia No, si No, como crees padrino Como crees Como crees Como crees Ahora si Vamos a jugar bien Gente Es que quería ver Cuanto más Es que con daño Crítico Prácticamente Me desinstalé El videojuego Una Dark Funus De daño Crítico Me dice Oye papito Presiona Aceptar Para desinstalarte Bien el videojuego Es que también yo Porque me dejo golpear Por una Dark Funus ¿Verdad? Otra vez O sea Literalmente Estoy viendo Y no veo Literalmente Estás viendo Y no ves Papito Me salvó Me salvó Ese elemental De planta Por eso la quiero Tanto Por eso la quiero Tanto Ay Dios mío Pero ya muérete Papá Uf Ahí está Es que al final Si No te lo voy a negar Si me da un poquillo De cuscús Me da un poquillo De cuscús Bueno Ahí está Siguiente Y último enfrentamiento Gente Porque yo sé Que en este Me van a dar Un cofre oscuro Y cuando me den Ese cofre oscuro Yo voy a decir Uy Arremangar la repújal Así A ver A ver Bueno Espérate 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 Gracias Me hizo caso Le dije que Madre mía No 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 Tiempo fuera Pura Pura madre Que me voy a dejar perder Así Güey Pura madre A ver Es que el problema Es que el desgraciado Las carga Y es que ya la tiene Nivel 2 Y yo que hago Como me defiendo De esto Padrino Y claro Y claro Que ya Ya perdí aquí Bien 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 Imagínate Sofrir Para que el tonto Se termine Suicidando Bendito Dios Porque lo que venía aquí Yo como Ni como Ni como O sea Yo ya estaba rezándole A San Pedro Güey Yo ya estaba diciendo Oye San Pedro Este Mira Échame la manita No Paro Por favor Acá de compas Échame la manita Ay no Ay no Así que nada Chavos Voy a dejar por aquí Este video Espero el video Les haya gustado Si fue así Agradeceré que me apoyaran Con su manita arriba Se suscribieron Si es que son nuevos Por aquí Por el canal Muchas muchas gracias Por ver Y nos vemos Hasta mañana Gente Bye bye